A mi me gustan las chicas, las chicas del maporal Porque siempre en una fiesta no se hace la del rogar A mi me gustan las chicas, las chicas del maporal Porque siempre en una fiesta no se hace la del rogar Ya vamos por ahí, que amanezca el baile Ya vamos por ahí, que amanezca el baile Que a las merideñas no hay pa' qué rogarles Que a las merideñas no hay pa' qué rogarles Quisiera ser un artista o si no un compositor Para darle mis canciones a la dueña de mi amor Quisiera ser un artista o si no un compositor Para darle mis canciones a la dueña de mi amor Ya vamos por ahí, que amanezca el baile Ya vamos por ahí, que amanezca el baile Que a las merideñas no hay pa' qué rogarles Que a las merideñas no hay pa' qué rogarles Música Música Ya vamos por ahí Que amanezca el baile Ya vamos por ahí Que amanezca el baile Que a las merideñas No hay pa' qué rogarles Que a las merideñas No hay pa' qué rogarles